Hola, soy Jesús y en el video de hoy les mostraré cómo hicimos estas tortugas ninjas. Primero cortamos la tela con el tamaño necesario para imprimir las plantillas de corte con los diseños de las tortugas. Una vez cortada la tela imprimimos a través de transferencia calórica cada uno de los diseños de este primer lote. La tela que utilizamos en estas tortugas se llama poliéster y viene del reciclaje de botellas PET. Luego cortamos una a una las piezas que utilizamos para ensamblar nuestras tortugas. Al tener cortadas todas las piezas para ensamblar las tortugas, es mi esposa quien se encarga de coserlas una a una cuidando al máximo cada detalle. Así se ven aún sin rellenar. Y así se ven ya todas finalizadas. Donatello Miguel Ángel Leonardo Rafael y Destructor Estos son los primeros personajes, pero ya me encuentro desarrollando otros personajes de las tortugas ninjas y otros villanos que también vienen en camino. Acá pueden ver una comparación del tamaño de las tortugas. Muchas gracias por ver el video. Remember, don't forget to subscribe, that helps me a lot. Please visit my Instagram profile to take a look at all my artwork. If you like my artwork and want to support me I also have a store on TeePublic where you can find my artwork available on t-shirts and other print-on-demand products. All the links are below in the description. Thanks for watching.